Querida amiga o querido amigo de Se Habla Español, como ya te dije la semana pasada, hoy nos toca ver la segunda parte de las oraciones impersonales. Es importante entenderlas bien. ¿Te has dado cuenta? Acabo de utilizar una frase impersonal. Es importante entenderlas bien. Y como ves, no he utilizado el pronombre se. ¿Quieres aprender más cosas? Pues comenzamos. Recuerda que las oraciones impersonales son las que no tienen un sujeto concreto y dentro de esa categoría tenemos algunas expresiones que debes conocer perfectamente. Me refiero a las que se forman con los verbos ser y estar. Si te parece, empezamos con el primero de ellos. Si usamos el verbo ser para construir una expresión impersonal, tenemos dos posibilidades. La primera de ellas sería esta. Tercera persona del singular del verbo ser más adjetivo, por ejemplo. Es fácil aprender español. Es necesario comer todos los días. Es bueno salir a caminar. Como ves, se trata de hacer valoraciones sobre distintos temas y no siempre hay que usar el presente. Podemos utilizar cualquier forma verbal siempre que sea la tercera persona del singular. Por ejemplo, era divertido jugar con mis vecinos. Aquí tenemos el imperfecto. Será difícil aprobar el examen. En este caso hemos usado el futuro. Fue injusto lo que sucedió. Y por último, el indefinido del verbo ser. Pero también podríamos utilizar el condicional ser. Eso no importa. Como te decía, con el verbo ser tenemos dos opciones. Acabamos de ver la primera, en la que después del verbo encontramos un adjetivo que puede ser bueno, malo, importante, imposible, justo, útil, difícil, fácil... En fin, hay muchas posibilidades. Y la segunda opción con el verbo ser es la que vamos a ver ahora mismo. En este caso, para construir una expresión impersonal debemos usar la siguiente estructura. Tercera persona del singular del verbo ser más nombre. Por ejemplo, es una pena que no vengas a la fiesta. Es un milagro que haya aprobado. Es una decepción que no haya venido. Y como sucedía en la primera de las opciones del verbo ser, aquí también podemos usar cualquier otra forma verbal. No es necesario utilizar siempre el presente de indicativo. Perfecto, pues vamos ya con las expresiones impersonales que se forman utilizando el verbo estar. Como vas a comprobar, no tienen ninguna complicación, pero lo mejor es que lo veamos con detalle. La fórmula que debemos usar es esta. Tercera persona del verbo estar, más adverbio, más que o infinitivo. Pero vamos con los ejemplos. Está mal insultar a los compañeros. En este caso hemos usado un infinitivo, insultar. Está fatal que no ayudes a tus padres. Aquí utilizamos la conjunción que para introducir lo que viene a continuación. Es muy sencillo. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora lo importante es que en los próximos minutos sigas pensando en español para imaginar expresiones impersonales con los verbos ser y estar. Seguro que no te resulta complicado. Pero si antes de hacerlo quieres practicar un poco más, te dejo unos ejercicios en Patreon. Poco a poco se van sumando más personas a la familia de Se Habla Español. Y sus nombres aparecen aquí como agradecimiento por todo su apoyo en esa plataforma. Nos vemos la próxima semana. No me falles. Adiós.